¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo muy especial. Un preguntas y respuestas. Como veis no estamos en nuestro ambiente, estamos aquí en un parque y para que sea especial. Y vamos a leer vuestras preguntas y vamos a responder primero cada una individualmente y luego un colectivo. Muchas gracias por dejaros a todos vosotros vuestras preguntas en el Instagram, tanto en Instagram como en Youtube. Que vamos a ver todas las que podemos leer y vamos a empezar. Vamos allá. Vamos a ello. Bueno chicos, primera pregunta. Esta es de Lito del Omega. ¿Cuándo volveréis a subir top goles de la semana? Un saludo y soy buenísimo. Seguid así. Bueno, Lito, es verdad que hemos subido una parte y bueno, hemos empezado con los retos. Es verdad que hemos dejado de lado los frikis y los top goles, pero volvemos a subir, ¿no? Sí, yo creo que sí. Después de tantos retos y tan pocos frikis, la verdad es que sí viene bien. También recordad que tenéis que enviaros vuestros mejores goles al correo que tenemos abajo en la descripción para que os pongamos todo eso. Bueno, muchas gracias Lito. Un saludo, ¿no? Un saludo. Virginia Lagartos 1. ¿Por qué tengo un primo y unos amigos tan tontos? Contesta tú, ¿no? Mejor esta. Bueno, muchas gracias Virgi por preguntarnos esta cosa, esta preguntita. ¿Qué por qué? Porque, bueno, porque somos youtubers. Bueno, un amigo bastante especial que creo que vosotros lo conocéis, FútbolFest, nos pregunta ¿Cuál es el diámetro del dedo gordo del pie de KD1? Gracias por la info. Responde tú, luego... Vale, venga, pues muchas gracias Fran por hacer esta pregunta. La verdad es que yo no me lo he medido. ¿Tú te lo has medido? Yo todos los días. Y son 10 centímetros. Sí, más o menos. ¿Tú, Juanjo? 9,56. Efectivamente. Así que Fran, bueno, ahí tienes tu respuesta. Y nada más. Dani, ponme humo. Ponme humo. Ponme humo. Dani, ponme uno. ¿Cuánto helio le metéis a los balones y por qué? Pues la verdad es que no le metemos helio. Porque nos lo metemos nosotros. La verdad es que helios no solemos meter. Solemos meter nitrógeno, neón... Lo que vamos pillando por la cocina. Un poco... Un saludo a experimentos caseros por el helio. Nada, nos metemos helios, oxígeno de toda la vida. Esos mitos que ponen por ahí son todos muy falsos. ¿Y otra de Dani? Vale. ¿Qué os motivó a empezar en YouTube? Bueno, esta respuesta la tendremos que dar tú y yo, ¿no, Kevin? Sí, la verdad es que fue hace... ¿Cuánto? ¿Cuatro años? 2013. 2013. Y hace cuatro años... Que fuimos al Bernabéu a ver el corazón classic match del Real Madrid-Leyendas contra Juventus. Y dijimos, oye, ¿por qué no grabamos un vlog y lo subimos al canal? Y así fue como se creó el canal y... Por eso muchas veces cuando pasáis el enlace o pincháis en el enlace podéis ver... Quejo69 y T, porque era una mezcla entre Kevin y Juanjo, Quejo69, pues porque... Como estaban salidos por esa época, bueno, así surgió. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Dani. Vamos con la siguiente. Y vamos a la siguiente. Pero espérate que ya el perro está meando aquí y te ha quedado de detalle. Sí, mira, me gusta. ¿Me oposito? A mí, ¿quién ha preguntado? Lo va el perro meando. Ahora vamos con una pregunta de otros colegas nuestros de YouTube, que son los chicos de tienda EF Spain. Acabamos de hacer un vídeo con ellos. Si no lo habéis visto, lo tenéis en nuestro canal. En nuestro canal. En el especial, un vistazo de los resbaladizos. Está muy gracioso. Está muy bien la verdad. Tenemos la segunda parte en su canal, así que estar atentos estas semanitas. Y la pregunta es, ¿a qué youtubers seguís? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y cómo coméis? ¿Y con qué mano? Bueno, la verdad es que es una pregunta bastante larga. Y bueno, ¿a qué youtubers seguís? Pues yo, desde mi cuenta personal, desde la que uso con el móvil, pues sigo a gente como el Rubius, como Freekikers. F2F y Chayanne. Hay que ser tú. ¿Y tú qué? Yo personalmente sigo tanto a Wismichu como a Auronplay, cualquiera de humor así. Pero también sigo de fútbol, como Fútbol Fest, F2F y Freekikers. El hipo incluido. Bueno, pues yo, desde mi cuenta, yo sigo a DJ Mario, en plan youtubers de FIFA, que me mojo con ellos. Luego, el Rubius, Wismichu, Auronplay, esos son top. Wismichu y Auronplay, me parto con ellos. Y luego, en plan, Freekikers, F2F, todos esos youtubers. La verdad es que pasa más tiempo en YouTube que estudiando. No he estudiado, he estudiado. Estudiar, ¿qué es eso? Bueno, y luego, en la cuenta de Wally Kikers, la conjunta, ¿de qué personas seguimos? Bueno, la verdad es que seguimos también todo lo que he relacionado con la gente que sube el mismo contenido que nosotros. Tenemos a nuestros amigos de Fútbol Fest, Tinder de F-Spain, Fútbol Spain, sube vídeo. Sube vídeo. Sube vídeo. Deja la petanca. Y bueno, ¿qué más gente? Yo también sigo a un youtuber que, o sea, tenía muy pocos suscriptores y la verdad que el chaval se lo curraba mucho. Se llama iFootballHD, que ahora ya tiene más de 10.000 y edita ese con Ron y con todos los tripas. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. LauritaVis05, ¿quién creó el canal y si le regalamos una camiseta? Esta pregunta la van a responder ellos dos, ya que fueron los creadores, así que, bueno. Sí, bueno, como ya hemos dicho antes, el canal lo creamos hace cuatro años. De eso, de la idea que nos subió juntos de subir vídeos juntos de vlogs, también teníamos algún par de vídeos jugando al GTA. Y bueno, y sobre una camiseta, ¿qué opináis? Bueno, pero hay que decir cómo se creó este canal. O sea, Wally Kickers, no el vlog que teníamos. Wally Kickers, pues Wally Kickers. A ver, creo que fue que no sé si te pasé o me pasaste un enlace y dice, tú y si grabamos así vídeos y los subimos. En verdad la idea principal la cogemos de Free Kickers. Claro. Porque a ver, son los que empezaron en todo esto. Y bueno, un día fuimos todos los colegas a un campo a jugar al fútbol. Es el primer montaje que tenéis de Free Kickers. Y bueno, de ahí surgió todo, la verdad. Y sobre las camisetas, bueno, sobre las camisetas... Se puede ir viendo ya. Se puede ir viendo, como podéis ver, las tenemos aquí. Están bastante chulas, ¿no? Se podrán ir haciendo sorteos y todo eso, ya todo depende de los likes y todo eso. Si llegamos a 120 likes, 127 likes, sorteamos una camiseta. ¿Qué os parece? Entre todos los likes. Ahí me parece bien. A ver lo tenéis. Sánchez Lau nos pregunta, ¿cuándo habrá colabor... Sánchez Lau nos pregunta, ¿cuándo habrá colaboraciones con chicas jugando al fútbol? Pues eso es una buena pregunta. A ver, la respuesta. Nosotros ya teníamos, o sea, teníamos pensado ya hacer colaboraciones con chicas, pero lo que pasa que... Se está complicando mucho por temas de selectividad, los finales y todo eso. Exactamente, los exámenes y alguna lesión que ha habido por ahí de las chicas que nos han contactado a nosotros. Y bueno, que si alguna chica está interesada en hacer así algún vídeo gracioso... Interesada en él también. Que nos deje un MD ahí a Wally Kickers en Instagram. Eso, seguidnos en Instagram, que tenemos ahí todas nuestras fotos y podéis preguntarnos cualquier cosa sobre todos estos temas. Y bueno, ahí lo tenéis. Vamos con la siguiente pregunta. Hightlife2406 pregunta, ¿cuándo dejaréis de subir vídeos mierdas? Este es un amigo nuestro que se llama Oladis y le voy a contestar yo. Cuando nos consiga ganar un partido a nuestro equipo de fútbol sala. Luis Lagartos nos pregunta, ¿quién es el youtuber favorito de cada uno? Bueno, otra pregunta igual que ya hemos respondido. ¿El youtuber favorito? Bueno, es verdad, el youtuber favorito en sí. A ver, ¿de cada uno? ¿De cada uno? El tuyo. Mi youtuber favorito, yo pondría que es AuronPlay. Sí. El mío Wismichu. El mío, o sea, en plan de fútbol, DJ Mario. Si no, AuronPlay. André507Pro nos pregunta, ¿cómo has llegado a ser un crack? En youtuber, por cierto. Salúdame y sigas y crack, que para mí eres el putísimo amo. Joder. No digas putísimo. Restringido. Ya no cobramos. Hala. Eres el, es más guay. Pues muchas gracias, André. O sea, puto amo. ¿Cómo llegamos a ser un crack? No, o sea, un crack no somos. Somos tontos que hacemos reír a la gente y esperemos que os siga gustando. De vez en cuando tiramos así, bueno, no creéis que van todos los tiros a las cuadras ni nada. La verdad es que hay mucha práctica por detrás. Bueno, André, muchas gracias por todo vuestro apoyo. Y un saludo. Que nos comentan mucho, muchas gracias y bueno, un saludito desde aquí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos calvos hay en el grupo? Estos dos. Ya está, has respondido. Tenemos más pelo de hoy. Las entradas. ¡Para calvo este! Hola, güey. Siguiente pregunta. 22, Cris. ¿Hay alguno soltero? Pues Kevin está casado. Juanjo está soltero y yo igual. Y seguiremos así. Un saludo desde aquí a mi novia. Calzorazos. Te quiero, Nicole. Ukenke barra baja 11. ¿Cómo os conocisteis? Darme una camiseta. Eh, ¿cómo nos conocimos? Pues Kevin y yo nos conocimos desde muy pequeñitos, desde los tres años en el cole. Hemos sido casi siempre juntos. Luego en el instituto también hemos conocido, pero no la misma clase. Luego como hoy, bueno, Guille, que no está aquí, pero Guille, gordo. Un saludo cuando quieras venir. Guille, cuando quieras grabar tenemos dos mil suscriptores más. Y tú te echamos. Bueno, a Guille le conocimos también desde el cole. Y bueno. Yo vine más tarde porque vivía en Toledo con mi madre. Le adoptamos, sí. Y me adoptó la madre de Kevin. Desde aquí te doy las gracias. Un abrazo, Susana. Ve a ver a tu hijo. A tu hijo, a ti. Bueno, y bueno. Yo a Moí le conozco desde creo 2009-2010. Más o menos. En Torremar. Nos unió el fútbol. Sí. Y pues todavía perdura. Sí. Así que bueno, vamos con la siguiente pregunta. Rubén73. MUM nos pregunta. ¿Cuántos años tenéis cada uno? ¿Y quién es el más ligón de todos? Un saludito, porfa. Bueno. Un saludo para Rubén. Un saludito Rubén. Yo tengo 20 años. Yo también tengo 20 años. Y yo tengo 19, pero vamos a ver. Somos todos del 97. Yo todavía no los he cumplido. Y bueno, el más ligón de todos. Bueno, yo creo que el más ligón de todos. Todos hemos tenido nuestra época de ligar. Pero bueno. Ahora yo diría que son estos dos chicos que están solteros. Bueno. No digo nada. El Instagram, el Instagram. Bueno, muchas gracias Rubén por tu pregunta. Nadine 14. Dim comenta. Si tuvierais que comer solo un alimento hasta que os moráis, ¿cuál escogeríais? Bueno, pues yo creo... Pizza. Hamburguesa. Yo la pasta. Me gusta mucho. Alba Teca de 10. Alba Dinamita. ¿Quién es el mejor de todos? Yo. Depende en qué sentido. Yo. ¿En qué? La verdad es que todos somos buenos en cada uno de los aspectos del fútbol. Menos Guille. Juanjo es bueno tocando las pelotas. Muy es bueno... Lesionándome. Con las rodillas. Y Kevin corre mucho. Yo soy Gareth Bates. Y Guille mira al cielo y se cae, así que... Y sabe cantar. Sabe cantar, Guille sabe cantar. Y si queréis un vídeo de Guille cantando, comentad en los comentarios... Guille canta. Guille canta. Hashtag Guille canta. Hashtag Guille canta. Y si llega a 40 comentarios, Guille subiera un vídeo cantando, ¿no? Están motivando ya, eh. 120 likes. Lo tendréis en el Instagram, ¿no? Sí. 40 comentarios. Con el cajón ahí, ¿no? Venga. Venga. Siguiente pregunta. NicoleB97 pregunta. ¿Por qué ya no subís vídeos de vuestros goles? Bueno, ahora... Últimamente estamos subiendo un poco menos, la verdad, con todo lo de los retos. Pero también es verdad que tiene mucho más trabajo grabar tantos goles. Y... La verdad es que sí. Tiene mucho curro por detrás. Grabar los tiros, grabar luego la edición. También hay mucho lío. Es más, que en un día puedes grabarte unos retos muy graciosos. Te lo pasas mejor que a lo mejor estando un mes intentando tirar un tiro a puerta, ¿no? Claro, y a ver... Un mes. En el canal, fotos de... O sea, vídeos nuestros que duran 7 segundos, pues... O sea, los teníamos abajo, los tenemos... Los seguimos teniendo, pero... Porque son nuestros comienzos, básicamente. O sea, no, no, claro. Nos da pena borrarlos y eso. Y están ahí de recuerdos. Sí, estamos viendo a la gente que le gustan más los retos, ¿no? Sí, sí. Con los retos hemos visto que se están gustando y estamos creciendo poco a poco. Y bueno... Eso es lo importante. Ya cállate, ¿no? Vale. Bueno, siguiente pregunta. Laura Teca de Barra Baja nos pregunta... ¿Cómo os prestasteis el canal? ¿Y si vemos un buen futuro? Bueno, ya hemos respondido cómo hemos empezado el canal. ¿Y si vemos un buen futuro? Bueno, pues de momento la verdad es que vamos subiendo poco a poco. A nosotros nos está gustando y... Yo lo veo bien. Tampoco pensamos en el futuro como tal, en llegar a X suscriptores. Simplemente vamos a continuar hasta que esto ya no nos guste como tal y hasta que a vosotros nos diviertan. Subimos vídeos porque nos diviertan a nosotros, nos gusta verlo ahí haciendo el tonto. Y bueno, si a la gente le gusta nuestro contenido, pues está de lujo. Claro. Bueno, muchas gracias, Laura, por preguntar. David Fernández 7 nos pregunta... ¿La escuela de Torremar está presente en más vídeos? Sí. Pues claro. Iván Alejandro 19 nos pregunta... ¿De dónde sois? Pues mira, Iván. Eh... Un saludo. Y somos de Móstoles, de aquí, de un pueblito de Madrid, que es bastante grande, pero... Un pueblito nació allá, vamos, que papá... Y ahí hasta Fuentes. Álvaro P12 Barra Baja nos pregunta... ¿Quién es el mejor, el Osasuna o el Granada? A mí sinceramente me gusta más el Osasuna que el Granada, pero bueno. Hombre, han descendido los dos, pero bueno. Esperemos verlo en primera, pero el Osasuna me gusta más. A mí también. Soraya CB, ¿cuál ha sido vuestra mayor lesión? O la más grave. Es que decimos con lo fácil, ¿no? La contesto yo, ¿no? Vale. Sí. Yo ya tengo pensado. Me rompí las dos rodillas y estoy operado de las dos, el ligamento cruzado y el menisco, por lo demás nada más, que yo sepa. Bueno, yo me lesioné, o sea, me partí el tobillo en un partido con el Torremadre, el Aldehuela, y bueno, esa ha sido la más grave. Luego en planes guinces, que esos son normalitos, ¿y tú qué? Yo la verdad es que una vez se me subió el gemelo, que se me subió casi a los ojos... Se puso a llorar. Se lo llevaron a las rastras del campo casi. Por lo demás lo pasé ese día, pensaba que se me había reventado el gemelo, pero vamos, nada más aparte de eso. Siguiente pregunta es de PabloMC1. ¿Vais a poner a la venta las camisetas? Pues, antes de poner a la venta, si llegamos a este vídeo 120 likes, es complicado. Sorteamos una camiseta entre todos los me gusta. Y bueno, dejad en los comentarios, si queréis... Si ha habido a me gusta. Claro, habéis participado, pon, participo en el sorteo de la camiseta. Y bueno, ¿vais a poner a la venta? Pues en principio ahora mismo no, pero si vemos que... ¿Os gustan más bastante? Claro, las pondremos. Claro. Bueno, JoséBricio22 nos pregunta... ¿Cómo fueron vuestros inicios con el fútbol? Bueno, un saludo al padre de Juanjo, que nos ha hecho esta pregunta. ¿Cómo fueron vuestros inicios en el fútbol? Pues bueno, yo la verdad es que empecé con tres años. Empecé como portero en nuestro colegio, en el Andrés Torrejón de Móstoles. Y bueno, a partir de ahí sí que estaba jugando con unos colegas y me rompí la muñeca. Y fui jugador. Me cambié a jugador y así surgió. ¿Vosotros cómo empezaste? Yo empecé en el colegio, en los equipos que se hacían típicos. Y bueno, de ahí ya vas a un club y ya vas subiendo categorías, como todo el mundo, supongo. Bueno, pues yo igual que Kevin en el cole, desde los tres años, pero él estaba en el B y yo estaba en el A. O sea, él era el paquete. Ahora ya estamos ya ahí, me ha pillado. Y bueno, pues pasé de fútbol sala, luego fútbol 11. Y bueno, en fútbol 11 con el equipo que me quedo es con el Torremal. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ahora preguntitas de YouTube, chicos. Por ejemplo, Julio Galán Pedroche, un saludito Julio. Nos pregunta, ¿qué botas usáis actualmente y qué botas son las que más os gustan? Yo actualmente uso las Hypervenom, igual que Kevin. Ya visteis una review en el canal, os la dejaremos por aquí arriba. Ahí la tarjetita, que está ahí. Para que podáis ver el test y la review. Y bueno, ¿Juajo? Yo uso dos. Las Nike Hypervenom Phantom 2 Leather, que están también en la review y el test aquí en el canal. Y también uso las Puma Evo Power Speed, o sea, las que son azules y rosas, que están bastante bien. Tienen sus añitos, pero ahí siguen las campeonas. Y las botas que más nos han gustado, por ejemplo, a mí fueron las tiempo. A mí las botas que más me gustaron fueron unas últimas que sacó Nike, las Hypervenom, que eran blancas y azules. Estas que eran así partidas, fueron hace poco la temporada. Al principio de esta temporada las sacaron, y bueno, esa es la verdad, que me gustaron bastante. Y yo me quedaría con esas botas, la verdad. Yo en Fútbol Sala me quedaría con unas total 90 que tenía, que eran doradas y negras. Esas... La terror al niño. Me encantaban, para Fútbol Sala. Y luego Fútbol XI, pues las Pumas, las Pumas las tengo de hace 3 o 4 años y todavía me duran. Vale, bueno, Robert Aguilas nos dice, ¿Desde qué edad empezasteis a jugar al fútbol? Bueno, yo desde los 3 años. 3-4. 3 años. Vale, y otra pregunta de Robert Aguilas. ¿Cuál ha sido el mejor gol que habéis metido tanto en YouTube como en Fútbol Real? Uf, pues la verdad es que es una pregunta bastante difícil, ¿no? Yo lo tengo claro. Mi mejor gol en YouTube, o sea, por especial fue el primer gol que hay en el canal. Por especial, o sea, el que me viene así la pelota y ¡pum! A la cuadra. Y la cuja y la otra. Y en la vida real he marcado goles así buenillos, pero me quedo con uno que fue en el Juventud Torremar y nosotros estábamos, creo que empate a cero o algo de eso y me venía el balón y del medio del campo le pegué y no sé cómo entró, pero entró, metí un golazo del medio del campo y ese fue con el que me quedo. Yo la verdad es que el mejor gol que tengo en YouTube fue un gol que también está en Instagram, que lo subí, que estábamos en Torrevieja y hice así un combo con toques y me di la vuelta y la pegué, fue un golazo. Y el mejor gol jugando a fútbol, pues ahí bastante bueno, pero yo creo que me quedo con uno que marqué también en el Torremar, que íbamos en el minuto 80 y íbamos 1-1 y fue un gol que fue raso, completamente raso, desde un lado a otro de la portería y entró justo al palo y se metió y fue el 2-1 y era además contra los segundos o los terceros y fue un partidazo la verdad. Yo mi mejor gol de YouTube fue uno que subimos poco después de que yo volviese de la primera lesión y para mí es uno muy importante porque yo tenía mucho miedo por esa época y nada. Y el mejor gol en la realidad fue uno con el Torremar también, fue un partido ya de los finales de liga, no nos jugábamos nada. Yo por esa época jugaba de lateral y llegué a su área, me fui de 3 y metí gol. Así que para mí era muy importante meter en esa posición. Y José Martínez nos pregunta, ¿qué anécdotas tenéis desde que empezasteis el canal? Bueno, pues anécdotas hay bastantes, hay como que una vez que perdí la cámara con la mochila, en las botas, balones perdidos. Balones perdidos que los tenía hace años en mi casa y llego un día con él y se me perdió el roteiro. Pero chicos, si os acordáis, yo tengo una anécdota que es impresionante. Vamos a contarlo. Si os acordáis, un día fuimos a jugar al fútbol, a grabar unos vídeos y se nos coló un balón en un árbol. ¿Dónde se coló? Detrás de la puertilla, una arbolera enorme, enorme, enorme. Intenté subirme yo primero y no llegaba hasta tan arriba y le dije, Juanjo, súbete tú ya que te le has colado tú. Y pues casi se mata. Sí, no sé, creo que lo cogí, ¿no? No, 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 pero no lo cogió, pero casi se cae. Me subí, pero a una altura mazo, 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 y no sé qué, me estaba bajando y no sé, me escurrí o algo y me quedé así colgando. Sí, sí, sí. Madre mía, lo pasé muy mal, pero fue una anécdota bastante graciosa. Esa yo creo que va a ser la mejor. Y es más, el balón se quedó allí y yo me acuerdo que volvimos una vez de la semana siguiente y nos encontramos. No, no, el mismo día, el mismo día nos encontramos otros. Y nos encontramos otros, así que yo creo que... Bueno, anécdotas así, en plan de nosotros jugando, pues, la Tango League, la reciente Tango League, que jugamos con Fútbol Fest y Teandef, pues, una anécdota. Sí, la verdad es que... Que estéis atentos al canal porque van a hacer otra Tango League recientemente, un mes o menos así estará, ¿no? Recientemente. Para el año que viene, no. Recientemente. Y bueno, que estéis atentos al canal. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues vamos con la última pregunta. Esta es de José Javier López. Me suena. ¿En qué equipos habéis jugado? Bueno, muchas gracias, papá, por la pregunta. Otro padre por aquí. ¡Qué ipa! Suscriptor número uno. Y bueno, la verdad es que ¿en qué equipos hemos jugado? Pues, tenemos un equipo en común todos, que es el Tormar. Sí. Ahí hemos pasado... Sí, pero bueno, empieza desde abajo, desde Chiritito hasta ahora. Bueno, pues, desde abajo yo empecé jugando en el Andrés Torrejón, un equipo de colegio. Desde ahí cambié al Fútbol Sala. Me pasé a lo que es el Monstres ahora mismo de Fútbol Sala. Un saludo a todos mis compañeros que me están viendo. Después de aquello pasé al Atlético de Madrid. Del Atlético de Madrid pasé a lo que es el Monstres de su RJC ahora mismo. Del Monstres de su RJC pasé al Torremar, donde ahí viví yo creo que los años mejores de mi vida con el fútbol. En torno a los amigos y lo bien que estaba. De allí decidí dar un salto más y jugué un poquito en el Tribal de Valdera de Alcolcón. Y jugué. La maldición. Fue fugaz. Y por temas de fútbol y demás tuve que dejarlo y acabé en el Intergal, donde estoy ahora jugando con los amigos, básicamente. Yo empecé también como ellos en mi colegio, que en su día era el Liceo San Luis. Luego cuando me fui a Toledo, estuve jugando en el equipo de mi colegio. Luego pasé por otros equipos como el Casarrubio, Balmojado, etc. Y luego como ellos, estuve en el Torremar, que fueron los mejores años. Y luego en el Intergal. Y bueno, yo empecé en el Andrés Torrejón, en el cole, desde chiquitito. Y bueno, ahí me lo pasé de puta madre, en el fútbol sala, estuve disfrutando mucho. Y bueno, luego nuestro entrenador nos dijo que si nos pasábamos a Fútbol 11, al Móstoles. Y bueno, al Móstoles, primer año de Fútbol 11, estaba yo empanado, no me enteraba de nada. Y luego al Móstoles Sur, que bueno, eso no cuenta. Que me lo pasé bien, los colegas y eso, pero... Marcó un gol, ¿no? Y me dijo, Kevin, vienes a verme al fútbol, que si meto te lo dedico. La única vez que me lo dijo. Porque jugué de central ese año. Y no fui. Y metió gol. Exactamente. Fue el karma. Y bueno, esos Móstoles, Móstoles Sur. Y bueno, ahora el Torremar, el Torremar lo inauguramos en 2010. Y bueno, estuve ahí todos los años menos uno, que me arrepentí de irme porque el Móstoles Sur no estaba a gusto. Y luego volví al Torremar, ganamos la Liga. Y bueno, ahora se deshizo ese club, por desgracia. Y bueno, ahora estoy aquí con los colegas y con los abueletes en el tercer tiempo que es de Fútbol Sala. Abuelete voy a volver yo. Y luego, abuelete ya en el tercer tiempo. La verdad es que ha tenido más trayectoria que Cristiano Ronaldo, como estáis viendo. Sí, se peleaban por mí los equipos y bueno, aquí estoy, en Tiergal también. Bueno chicos, muchas gracias por las preguntas a todos. La verdad es que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Teníamos muchas ganas de hacerlo ya que son preguntas vuestras, de gente que nos ve y nos apoya todos los días. Para que nos conozcáis también un poco más, no solo veáis nuestras caras y nuestros tiros. Y si queréis que hagamos un 50 cosas sobre Wally Kickers, dejadlo abajo en los comentarios para conocernos más y mejor. Junto con el hashtag, Guille cantando. Guille canta, Guille canta, hashtag Guille canta y si llega a 40 comentarios conseguimos que Guille es un buen vídeo cantando, ¿no? No hombre, 40, 40 mucho, ¿no? 40, 40. 40 comentarios. Guille es el 40, lo merece. Venga, y bueno, os recordamos ahora ya que estamos en el final del vídeo, que si este vídeo llega a 120 likes, sorteamos una camiseta como estas. Como las nuestras, tan chulas, ¿eh? Y deja en los comentarios, pon, ya he participado, he participado en el sorteo de la camiseta, algo de eso, para que sepamos que has participado. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo especial. Tenéis nuestras redes sociales abajo en la descripción, nuestro Twitter y nuestro Instagram. También pues nuestro correo electrónico para que nos podáis mandar goles, que luego pedís vídeos de goles. Y bueno, ya está, ¿no? ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!